Estamos conversando con Simon Freund, quien es el director general de Alianza Público-Privada, pero voy a hablar de política que viene hoy. Sí, sí, sí. Hoy no me voy a hablar de Cabo Rojo. Hoy no le podemos preguntar de Cabo Rojo. Bueno, claro, también. No, Nayi, ya eso se está arreglando. Ya el crucero viene. Ya viene el segundo crucero. Del psicoanálisis le podemos preguntar, sobre todo para la oposición. Gracias, don Julio. Buenos días a todo el panel. Don Pedro, ¿usted permite que yo le haga una pregunta? Sí, claro. Párame el reloj, por favor. Para el reloj. Usted me interrumpió el mío. Te la voy a hacer como decía don Álvaro. Pedro Pedrito. Pedro Pedrón. Pedro, mis amigos de la KGB, de la antigua KGB. No, no, de la antigua KGB. De la 124. Me han mandado un mensajito y que una gente de ustedes anda buscando un castillo en Francia para casarse. ¿Quién es ese? ¿De mi familia? No, de la fuerza del pueblo. ¿Un castillo en Francia? ¿Quién es ese, Pedro? Dicen mis amigos de la KGB, no soy yo. Bueno, adelante. Pero ahí no hay reyes. Ustedes de la fuerza del pueblo. Para buscar un castillo para casarse, que es un rey, una vaina de la corona. ¿Quién es que se va a casar ahí? ¿Y qué sé yo? ¿Cómo es? Yo no sé. No tengo información. Yo sí. No, no, no. Adelante, adelante. No, no. Últimamente solamente tengo comunicación directa con Omar Fernández. Ay, mi madre. Próximo senador del Distrito Nacional. Y hoy hablaré con su papá en la tarde. Después de ahí... Averíbamelo de la boda, por favor. Voy a averiguar eso ahorita. Miren, señores. Saludos al país. Saludos a toda nuestra teleaudiencia. Saludos a Sigmund Freud, querido amigo. Miren, el discurso del señor presidente. Lo voy a resumir porque Dante habló mucho, se ha hablado mucho de él. Bastante largo. Cansón. Un tanto desconectado de la realidad. Un poco, a veces, manipulador de informaciones que están completamente divorciadas de lo que vive la República Dominicana. Aparentemente, en allí, tú que tienes 58 años de edad, tú solamente tienes 3 años y algunos meses. Porque este país nació en el año 2020. No fue Cristóbal Colón que descubrió a este país, esta isla, que conquistó. No. Fue el PRM y el presidente Abinader. Eso fue lo que yo pude deducir de ese maravilloso discurso de los PRMistas en el día de ayer. Pero además, Pedro... En el año 1492. Él no habló de un año. Porque la rendición de cuentas es del año... Es de un año. Que ha terminado, que ha concluido, del pasado 27 de febrero a este. Él habló de los 3 años y medio de su gobierno. Así es. Por eso dije que un poco soñador y desconectado de la realidad. Bueno, inicio mi comentario. No voy a abundar más de ahí. Eso es lo que pienso del discurso. Quiero hablar de dos temas. La comunidad de Polo en Barahona y los ascensos de ayer del presidente Luis Abinader. La comunidad de Polo en Barahona, una comunidad con una altura envidiable, una región cafetalera. Allí viven más de 450 familias, más los trabajadores temporales que van y vienen, más las fincas veraniegas hermosísimas que hay allí, que tienen prácticamente desde la existencia de ella, desde su población, sin agua. Llevar agua a Polo tienen los que tienen una piscina para sus quehaceres del hogar que comprar camiones. Imagínese usted que cada vez que usted vaya a su casa, usted que tiene su familia que vive allí, 450 familias, usted tiene que comprar camiones de agua porque no va a agua. Y a las autoridades no le ha importado que no haya agua. Bueno, pues un grupo de propietarios de la comunidad que tienen un poder adquisitivo importante, decidieron hacer como una especie de un pozo y un pequeño acueducto para servir agua a la comunidad de Polo en Barahona. Ellos allí instalaron tuberías de 2 pulgadas en aproximadamente 1.5 kilómetros de largo y manguera de goma instalaron allí. Compraron el transformador que estaba, pero se lo habían robado. Y como a las EDES no les importa lo que pasa con la cosa de ellos, ni que esa población esté sin agua, ni que no tenga luz, se llevaron el transformador. Bueno, ¿qué ocurrió? Ellos compraron todo eso. Por inobservancia, por desconocimiento, ellos compraron su transformador y lo instalaron. Pero ellos no sabían que para instalar un transformador hay que hacer un plano. Hay que depositarlo en EDESUR con un ingeniero eléctrico y EDESUR supervisa cada tornillo que se le va a poner. Eso va a un departamento que se llama Grandes Clientes. Y yo les digo porque lo he vivido ese proceso en varias oportunidades cuando tú vas a instalar transformadores. Ellos no sabían nada de eso. Gastaron el dinero, instalaron todo y van a EDESUR de Barahona. Tienen dos años y medio con el transformador instalado, pagaron grúa, pagaron todo, el cableado, todo. Y no hay forma que en EDESUR le varíen la normativa y le hagan la supervisión social. Porque no es para una casa, es para la comunidad que no tiene agua. Que le vayan a verificar el bendito transformador para instalar el contador que lo van a pagar los mismos que montaron la tubería. Yo he llamado a mil gente en EDESUR porque tengo grandes amigos allí que me dicen, Pedro, pero ayúdanos. Entonces han hablado con el director regional en Barahona, le han rogado. Pero mire, por favor, nosotros no tenemos grúa para desmontar ese transformador. ¿Qué le cuesta que usted mande a los técnicos allá, que lo verifiquen? Si hay que corregir algo, lo corregimos, nos montan el medidor, nosotros pagamos nuestra energía y le damos agua a la comunidad de Polo, a 450 familias. Pero no ha habido forma de que este señor, Johnny Olivero, Johnny Olivero, de EDESUR en Barahona, pueda atender un llamado social, un disparate como ese. ¿Por qué? Porque, señores, es verdad que hay una normativa, es verdad que ellos actuaron con inobservancia, pero ellos no están actuando en inobservancia en una finca privada. Es para resolver un problema que debería resolverlo el Estado Dominicano. Las EDES, EDESUR, y yo quiero que Milton Morrison, mi amigo Milton Morrison, tome este asunto, le dé una orden al señor Johnny que mande esa brigada porque ellos no tienen cómo desmontar eso. Ellos le pusieron hasta unas cadenas especiales para que no se lo roben. Ese Transformador debió comprarlo EDESUR, no esos infelices o esos ricos, quien sea, no importa. Pero, Johnny, oye, Milton, llama a Johnny, por favor, dale una orden, porque yo no sé dónde carajo está la cabeza de estos funcionarios que se generan problemas de gratis. Porque eso es lo que se llama comprarse un problema de gratis. Porque usted puede mandar un equipo a supervisar eso allá. Y punto. Porque uno hace una solicitud y ustedes mandan el equipo y lo supervisan abajo, está arriba. ¿Cuál es el problema? Varíen un poco esa bendita norma y resuelvan el problema del agua a esa comunidad, que ustedes no lo van a resolver, ni Napa lo ha resuelto. Ellos lo tienen resuelto hace dos años y por falta de agua no se ha hecho. Milton, resuelve eso. Resuelve eso, por favor. Bueno, los ascensos. ¿Alguien me puede explicar el ascenso de cinco mayores generales a los cuales no se le ha asignado ninguna función de mayor general? ¿Alguien me puede explicar, los asesores del presidente Abinader en materia militar, los conocedores o desconocedores de la ley 139.13, ¿de qué sirve ascender a 20 coroneles y colocarle el rango de general de brigada que no comanda ninguna brigada? ¿Para qué? ¿Para qué usted asciende a 25 generales, entre mayores generales y generales, gente que lo único que hace es cuidar a funcionarios, la mayoría de ellos, salvo honrosas excepciones? La ley fue muy clara cuando se redactó, pero los políticos de turno la critican cuando están fuera, cuando la tienen en la mano, que tienen cómo hacer que se cumpla, hacen con ella lo que le da la gana, lo que decía Balaguer de la Constitución. ¿Tú recuerdas? Que decía que era un pedazo de papel para limpiarse donde a usted no le dé el sol y tirarlo en un zafacón. Eso han hecho con la ley 139. Porque aquí, hace años que debió hacerse un desmonte del generalato. Cuando se hizo la ley, hasta se fijaron plazos. Porque dice esa ley que por cada mil hombres habrá un general. Por cada mil hombres un general. No, por cada mil hombres hay 10 generales en República Dominicana, que no la tiene el ejército de Israel, que vive en problemas constantemente. Que no la tiene el ejército americano, norteamericano. Pero esta República Dominicana es un país súper especial. Yo recuerdo que antes solamente habían, eran mayores generales los jefes de cuerpos. El jefe de la Armada, el jefe de la Fuerza Aérea, el jefe del ejército, el jefe de la Policía Nacional y teniente general, el ministro o secretario de Estado. No, no, no. Ya eso se relajó. Y los viceministros que tienen funciones. No, no, no. Ahora, cualquier pelafután es mayor general, con todo respeto. Porque sé que hay gente que ascendieron, que tiene mérito. Pero no es un tema de mérito. Es un tema que usted no me puede poner dos estrellas, si yo no voy a hacer nada con las dos estrellas, para cargarle el maletín a un funcionario. Porque ahora todos los funcionarios quieren tener un jodido general, o un mayor general, oliéndole los pedos. Oye, ese es el ejemplo que vamos a dar. Mientras los cabos, los tenientes, los sargentos mayores, se quedaron oliendo donde guisan, hicieron todos los cursos, llevan años esperando. Yo conozco capitanes mayores, tenientes coroneles, coroneles que tienen más de 18 años vegetando el mismo rango. Y no por falta de preparación, porque no tienen un padrino que lo empuje. Y además, porque mientras exista el cuello de botella de generales inoperantes que no sirven para nada, que no les prestan ningún servicio de ese rango a la patria. Es más, hay gente de esas que ni siquiera funciones tienen, que cuidan marquesinas. Coño, y vamos a seguir apostando. Esa es la institucionalidad que se merece el pueblo dominicano. Denle para adelante, sigan así. Que va a llegar un momento que van a andar con las dos estrellas y no se la va a respetar ni chochueca. Cambio y fuera.